¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y estéis disfrutando a tope con todas estas ofertas de juego gratis que nos dan. Y hoy os traigo, no es que te lo den gratis el juego, pero sí para que lo puedas probar durante una semana. Si estás aburrido y no sabes qué hacer, aburrido y no sabes qué hacer, cógete tu teclado, tu mando, The Xbox One, PC, Playstation 4 y juega gratis a Overwatch esta semana, celebrando el evento de su aniversario. Hace ya tres años que lo vienen realizando y desde ayer día 21 hasta el 28 de este mes, del 21 al 28, lo tenéis de prueba durante prácticamente una semana, más o menos. Así que nada, si queréis probar este pedazo de juego y aparte os iba a comentar que os dan también por probar el juego nuevas skins, podéis conseguirlas. Y bueno, está curioso, es un buen momento para aprovechar si no lo conocías, pues para conocerlo y decidir si te gusta, no te gusta, esas cositas. Siempre que sea de pruebas agradece. Así que nada, darle al like si os ha gustado este vídeo, suscribiros y sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Ha sido increíble! ¡Gracias! ¡Gracias!